El día de hoy El día pone entre sus manos Un gramos de sal y de coral Cuando el viento pasa tan pronto Con él se pone la planta Venga la luna que padece Un lápiz más del impalmar Sueñan las islas como ángeles Sobre el silencio azul del mar El día pone entre sus manos Ramos de sal y de coral El día pone entre sus manos Ramos de sal y de coral En el aire brilla la alegría La vida es bella como el mar Hay un dolor en la banana La bala y el sol Suena la isla como ángeles Sobre el silencio azul del mar El día pone entre sus manos Ramos de sal y de coral El día pone entre sus manos Ramos de sal y de coral ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!